Música 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 Como de fórmula matemática y química ya estamos de vuelta platicando con Filiberto Martínez y nos quedamos en esa parte en la que tu participación ya formal en las sociedades de alumnos en la carrera de ingeniero químico te empiezan a involucrar de manera formal en el ámbito y en el sentimiento político Sí, Memo la carrera mía es químico, farmacéutico, biólogo es del área de los análisis clínicos entonces Analizar siempre es una condición del político es una condición del político de hecho justamente eso es el análisis desdoblas todas las partes y luego conformas el todo y te encuentras cosas interesantes en cada una de las partes te das cuenta que todos tienen la razón desde su óptica donde se ve y cuando ya conformas un todo todos dicen ah, era diferente todo te puedes convencer entonces así es como yo empiezo a estar en la facultad de química y algo que te quiero comentar me gusta recordar las anécdotas de repente nosotros hacíamos con un grupo de amigos que teníamos íbamos a los pueblos recolectábamos ropa con los compañeros e íbamos a los pueblos a vender a hacer bazares con lo que nosotros juntábamos de los bazares podíamos hacer actividades con los estudiantes organizábamos novatadas y demás entonces en esa etapa cuando logro conformar un equipo político dentro de la facultad de química viene la contienda para presidente de la sociedad de alumnos entonces participa uno del equipo lo impulsamos con todo todos los ahorros que habíamos tenido durante dos años se los lleva el candidato a presidente de la sociedad de alumnos perdemos por aproximadamente 100 votos porque además ahí es la primera elección con urna cerrada con voto secreto llega un representante del gobierno del estado en aquel entonces gobernaba Dulce María Saúl y Riancho lleva un representante de la rectoría que estaba Carlos Manuel Pasos Novello el rector y también un representante de cada uno de los aspirantes y de la escuela una elección en forma entonces se pasa de salón en salón con un número listo van votando y tú pasas por tu boleta y votas y al final se abre la urna y se contabiliza entonces perdemos pero habíamos logrado que durante ese trayecto de campaña de dos años conocieran al coordinador que era Filiberto entonces cuando perdemos viene la siguiente elección que es para integrar a quienes van a conformar el consejo universitario que son ahora sí como un congreso en el que ahora estamos en el cual se va decidiendo las leyes de cada una de las escuelas los reglamentos los estatutos y esta experiencia te sirve para llegar a esta experiencia me sirve me sirve en ese momento para inscribirme cuando se abre la elección para consejero universitario que duraba dos años y el cargo es un proceso electoral como el que hemos hablado entonces el único detalle es que para poder inscribirte a esa contienda debes de tener como mínimo de promedio 80 general en toda la carrera sino no puedes o sea si eres alguien que no pasa de 60 pero ese para ti no era un problema entonces nosotros cuando llegamos al final de la inscripción yo sumaba 83 de promedio general me logro escribir y la contienda la llevamos a cabo teniendo a la señorita Yucatán en frente contendiendo contra mí esa sí es una gran desventaja esa sí era una gran desventaja sobre todo porque ya sabes que para ser señorita de un estado bueno pues tienes que tener ciertas medidas cierta altura cierta belleza y cierto todo entonces tú comparabas de repente a la señorita Yucatán con Filiberto Martínez y bueno no hay mucho que comparar no hay que comparar entonces este y bueno y nos vamos a la contienda hacemos campaña durante tres meses viene la votación dividió en dos una parte en la matutina y una parte en la vespertina y entonces gano en la mañana por seis votos corremos la voz hacemos operación política corremos la voz de que era mejor ya que los votos se los dieran a Filiberto porque iba arriba y era mejor porque había ciertos compromisos que había que cumplir y en la tarde nos dan 12 votos de diferencia y termino ganándole a la señorita Yucatán Margarita Castillo Laviada sobrina de Patricio Patrón Laviada el gobernador que habrá de terminar posterior y es así como Filiberto se convierte en el consejero universitario 93-95 un periodo de dos años en el cual estuvimos construyendo cosas interesantes creamos equipos políticos y de ahí un servidor se va a la FEU como secretario de organización y secretario de conflictos entonces el trabajo de Filiberto ahí se convierte en interesante porque empezamos a tener temas como vamos a negociar con los transportistas para que le den un buen descuento a los estudiantes pero a ver te tengo que preguntar una cosa bajo esta perspectiva tú ya habías logrado construir de alguna manera un prestigio local en Yucatán así es que lo platicábamos al principio en Yucatán eso es particularmente difícil todos estos cargos tanto de elección como de modo político las relaciones que habías generado seguramente estaban vislumbrando un panorama alentador para hacer una vida en Yucatán ¿en qué momento aparece Quintana Roo en tu vida? porque con todo esto que me platicas pues bueno ya te habías forjado un lugar propio en Yucatán y me queda claro que tenías una ventana profesional y una ventana política ya hecha ¿dónde aparece Quintana Roo en ese momento de la historia? Sí, es correcto Memo cuando yo voy a estudiar a Mérida entonces ya ves que antes las vacaciones eran más largas de repente en diciembre más tiempo en agosto más tiempo eran dos meses ¿cómo Filiberto paga sus estudios? Filiberto paga sus estudios porque estando en la facultad de química doy asesorías a niveles inferiores de matemáticas física y química y me pagan a mí por eso y cada vacaciones que había yo me voy a vender a las ferias hago contactos de la feria de Palenque Chiapas contacto con gente que vendía dulces de feria que vendía panes esos que tú has visto en la feria que de repente dice esto con amor para mi suegra 100% de veneno ¿no? alguna cosa así ¿no? bueno entonces me voy a trabajar y voy a Puebla voy a Monclova Oaxaca Piedras Negras Monterrey Coahuila voy a diferentes partes de la república entonces cuando pasaba eso en las vacaciones a la par un hermano en Cancún Mariano Martínez empieza él a crecer también y empieza a tener contactos para trabajar en ciertos hoteles así que durante los últimos del 85 al 87 los últimos dos años teniendo yo escasos 15 16 años vengo a trabajar a Cancún y desde aquí empezamos a llevar materiales para construcción al... pero estamos hablando de esta parte de las vacaciones sí de las vacaciones ahorita que regresamos del corte te voy a pedir que me platiques cómo es entonces que ya formalmente será la llegada a Quintana Roo no nos tardamos nada a Quintana Roo no nos tardamos nada a Quintana Roo